Te quiero que vuelvas mi amor Solo con tu regreso podrás calmar este sufrimiento Ya que con tu partida has destrozado mi corazón No le cause mal dolor a este pobre corazón Que te quiere de verdad y que con ansias te va a esperar Que te quiere de verdad y que con ansias te va a esperar Me gustó mucho vida mía y no duermes Esperaré que vuelvas otra vez con tus caricias Para curar mis penas y amarguras que yo siento Daré consuelo a mi alma que de amor se está muriendo Regresa nuevamente para vivir eternamente Regresa nuevamente para vivir eternamente Estoy muriendo de amor vida mía Esperaré que vuelvas otra vez con tus caricias Para curar mis penas y amarguras que yo siento Daré consuelo a mi alma que de amor se está muriendo Regresa nuevamente para vivir eternamente 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 ¡Gracias!